Nos vamos al móvil en vivo con Marcela Navarro. En la zona del Bermejo con la noticia del día después para esta joven que fue brutalmente golpeada en un bar de Larístides. Marcela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les pasa? Estamos con Agustina, ella tiene 20 años y fue brutalmente golpeada. ¿Recuerdan todo lo que contamos ayer? Ahí en un bar de la calle de la zona de bares de Mendoza. Agustina, bueno, está de espalda porque la verdad que ella dice que ya ha estado tanto exhibida y mostrando su foto en todos los medios de Mendoza que la verdad que por todos los años que tiene ya no quiere hacerlo más, así que nos va a dar de espalda su testimonio. Agustina, bueno, ¿cómo estás hoy de salud? Bien, trato de estar lo mejor que puedo. Tengo alrededor de más de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo lo tengo sordo. Bueno, tengo mareos, dolores de cabeza, lo normal del golpe. Recién ayer a las 9 de la noche me dieron el alta del hospital. Contanos cómo fue, qué es lo que te acordás de cómo fue todo. Ellos llegaron alrededor de las 2 de la mañana al bar. Los atendí yo, fueron a la terraza. Nada, me he empezado con acoso, empezaron a decirme un montón de cosas. Yo traté de ser lo más amable posible. O sea, te decían... Ofrecí la carta, les dije que estaba en las primeras historias destacadas del Instagram del local. Ellos me dijeron que no tenían Instagram y que no les ofreciera tragos dulces, porque para dulces ya estaba yo. Yo seguía atendiendo, normal. Me preguntaron dónde vivía, porque cuando salía del bar ellos iban a venir a mi casa. Y así me empezaron a decir un montón de cosas. Yo bajé a la barra a buscar las cosas que ellos me habían pedido. Subí con uno de los bartenders, porque les dije que me estaba sintiendo incómoda, que me estaban diciendo un montón de cosas. Cuando les dejo las cosas en la mesa, les pregunto si necesitaban algo más, aparte de lo que me habían pedido. Me dijeron de que no, de que ellos me necesitaban a mí. Yo hice oídos sordos, bajé a la vereda, porque no quería seguir atendolos. Alrededor de las 2 y 50 de la mañana, ellos bajan de la terraza y un compañero me pregunta si ya me habían pagado. Yo les digo que no. Me acerco a la mesa, les digo que no me habían pagado, que me tenían que pagar. José Luis Pericoli, que fue el que me golpeó, me dio su tarjeta. Yo le cobrí y se la devolví. A todo esto ellos querían seguir tomando. Ya habían entrado al bar ebrios. Querían seguir tomando. El encargado les dijo que no, que no podíamos seguir vendiéndoles por el estado en el que estaban. Yo les ofrecí vasos de plástico. A todo esto el encargado ya había llamado a la policía. Y les pidió que se retiraran del local, que a lo mejor se fueran por su cuenta, que viniera la policía. Cuando yo les ofrezco los vasos de plástico para que pusieran su bebida y se fueran, para que justamente no pase esto de que los clientes se vayan con vasos de vidrio y empiecen a pelearse o se tiren con otros clientes con vasos. Pasó un móvil, al móvil se le gritó, se le llamó, tanto como el encargado como clientes. El móvil jamás se paró. ¿Era de preventores de capital? No me acuerdo. Creo que era la policía, no me acuerdo. Nada, yo les ofrezco los vasos. Ellos se paran enojados diciendo que no, que no me iban a dar los vasos. El encargado los persigue diciéndole que no se podían ir del local con los vasos. Y se pusieron a pelear con otros clientes que estaban ahí. El encargado se mete en el medio para que no le pegaran a los clientes. Y en eso empujan a uno de los mozos. José Luis Pericoli le pega al encargado y yo lo empujo al encargado para que no le siguieran pegando. De ahí es cuando me va con el vaso en la cabeza. Ahora, cuando te golpea por lo que se ve en las cámaras, ¿hay un golpe directamente hacia vos o crees que fue de rebote? ¿Qué viste vos? ¿Qué sentiste? Sinceramente, no sé. Yo sé que José Luis Pericoli sí me estaba viendo. Porque yo había empujado al encargado y lo vi y le puse la mano para que no me pegara. Y de todas formas me tiró con el vaso en la cabeza. ¿Cuánto de borracho estaban? No sé, del 1 al 10. Un 10 por ahí. Ya venían ebrios y en el bar se tomaron ron con coca, tomaron vodka. ¿Qué sentiste en el momento cuando se comete la agresión? Contanos ese momento después. Nada, yo caí al piso, me levantó uno de los bartenders, me metió para dentro del local. De ahí los empezaron a pegar los clientes, tantos clientes del local como clientes que estaban en un bar de más abajo, los lincharon. Diez minutos después llegó la policía, los aprendió y se los llevó. A mí me llevó al hospital unos amigos porque la ambulancia jamás llegó. Y bueno, de ahí llegué al hospital como a las 4 de la mañana y me fui como a las 7, por ahí, de la mañana. ¿Y cuál es el daño que tenés, que te dicen los médicos, que está comprometido? Tengo más de 20 puntos en la cara. Tengo la ceja, el cachete, la cabeza y la oreja desfigurada. Tengo la ceja, estoy sorda del oído izquierdo. Ayer me hicieron tomografías porque tuve mareos y bueno, tenían que ver si no era para mayores. Y no, eso me tienen que derivar a un psicólogo, me tienen que hacer una cirugía plástica y para eso, nada más. Entonces, ¿tenemos que cerrar algo que nos quieras decir de lo que sentís, de todo lo que te quedó de esto, que debe ser muy triste y aparte, angustiados a todo Mendoza nos tenés? Sinceramente siento bronca y tristeza porque se supone que siempre nos fijamos por la ida o la vuelta, preguntando quién me acompaña a la parada del micro. O si siempre estoy acompañada, avisando si llego bien. Y se supone que el trabajo era el lugar seguro y ahora nos damos cuenta que ni eso es lo seguro. Entonces, me di impotencia y bronca porque es algo que se vive siempre. No solo pasó conmigo, ha pasado con un montón de compañeros, con un montón de gente que conozco que trabaja en Naristies. Pero es como puso en un posteo de que porque yo llegué a los medios no es debut ni despedida. Gracias, Agustín. Gracias a vos. Le agradecemos porque, bueno, pese a eso está en reposo, acá con cuidado, con sus familias, nos atendió en su casa, acá en los barrios solares, en del Bermejo, esto es en el departamento Mendoza. Gracias, Marcelo. Esto es toda la información que tenemos. Gracias. Bronca y tristeza, lo que tenemos todos también. Esta violencia social que vamos a tener que hacer algo entre todos para ver si podemos frenarla.